Rampla Jr. sabe que su principal fortaleza es esto, el centro al área. ¿Y por qué? Porque lo tiene el toco abandonado, que ha sido el salvador largo y ancho de prácticamente todo este campeonato. El toco reitero abandonado. El número 15 por parte de Rampla Jr. Se defiende Uruguay, hemos tenido prácticamente en fila tratando de que ningún jugador de Rampla Jr. no se filtre. Le van a estar agotando esta pelota por parte de Melassi. Ojo, que también puede ir de esquinada, tomando la coma necesaria contra el paro izquierdo. El primer paro que defiende el arquero Carlitos Techera. Le va a pegar a Melassi, sube todo Rampla, se defiende todo Uruguay con los 11 hombres dentro del área, tosa la barrera. Le va a pegar a Melassi, ojo la compa. El centro al área sobre el segundo paro, el cabezazo. ¡Gol! 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 El Rampla Jr. Apareció por el segundo paro para encontrar el cabezazo frente a la defensa de Uruguay. Montevideo, que quedó observando cómo el zaguero se coló en esa principal vía aérea que tiene Rampla. Esa principal vía aérea que le ha dado largo y ancho goles importantes en el campeonato ahora para estar ganando el partido. Otra vez la pelota. Aquí está ese color verde. Esperanza para Rampla. El rojo, pasión del rojo y verde que está ganando el partido. Quiere final clásica histórica con Gorga. Vías aéreas. Rampla Jr. Otra vez por arriba, Gorga. Rampla 1. Uruguay-Montevideo 0. Los 28, el gol. En el mejor momento de Uruguay-Montevideo, aprovecha la mejor pelota quieta del partido. Rampla Jr. El centro de Melassi es espectacular. La comba se la advirtió el relator que si caía de la mejor forma dentro del área podía ser un problemón para Uruguay-Montevideo. Y lo cierto es que Gorga logró anticipar la llegada de esa pelota, peinarla, cambiar la trayectoria del balón y obligar al jugador Techera a tirarse, pero no quedarse con nada. En esa jugada donde Rampla aprovecha de muy buena manera un centro y donde sigue haciéndose fuerte por la vía aérea. Rampla, en 28 minutos le gana 1-0 Uruguay-Montevideo. Sport 8.90 más. Mucho más.